Es plena luz del día y son dos ladrones y estamos ahí circulándolos para no perder detalle de lo que ocurre. Iban en moto y entonces rompen el cristal de un coche que estaba estacionado. Se llevaron el portafolio de un sastre que iba a dejar un trabajo. Esto ocurrió la tarde de ayer, aproximadamente a las cuatro y media de la tarde en calles de Xochimilco, en la zona de Tepepan. Los delincuentes huyeron, pero no deja de llamar la atención el botín, ¿no? Sí. Muy bien vestidos van a estar al parecer. Es que sabes que, Lucique, aquí vamos a caer en aquellos tristes consejos. Para mí son muy tristes. Cuando te han dicho mil veces, es que no dejes nada a la vista. Que no tendríamos por qué, nosotros tendríamos que, al contrario, tener la tranquilidad, la paz, la seguridad, de que si quieres dejar en tu coche, porque es tu propiedad y es propiedad privada, y si quieres dejar en tu coche tu cartera o tu bolsa, lo puedes dejar en el asiento y a la vista de quien sea y nadie tendría por qué romperte un vidrio, meter mano y quitarte tus cosas. Pero como se llevan hasta el muestrario del sastre, pues entonces el consejo de la policía, no dejes nada a la vista. Nada, absolutamente nada se salva. Bueno, si acaso libros, eso tengo mis dudas que, mira. Yo creo que si dejas buena cantidad de libros, igual van, ¿eh? Y es que además, fíjate, ahorita que tocas ese tema, ¿por qué sería un buen botín? Porque en un país donde se dice que no se lee, la piratería de libros es de lo que es hasta arriba. Pues ya, ya ni eso pues sí. ¿Qué te digo? Tienes toda la razón. Mejor no dejes absolutamente nada, no se arriesgue. Ahí está la imagen y también nuestras redes sociales. La opinión es suya. Es.